Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, laba, mágico Mi lubi, lubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, laba, mágico Mi lubi, lubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje de venirte a mi casa Dejo un güñeco, regalón, que es filera, su liderón No llora, no llora Y en mi librete una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero bailar, jugar, a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero bailar, bailar y lo que tengo que compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si puedes venir a mi casa Digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco regalo que se le da su liberón No llora, no llora Que en mi librete una canción que todos vamos a cantar Ahora Chibi, 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 chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi lube, 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 bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi lube, lube, bu, 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 bu Chibi, 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 chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico ¡Suscríbete al canal!